Luego de permanecer por dos días en una unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado, murió el hombre que sufrió un atentado durante la madrugada de este domingo en el sector conocido como Bonanza. Luis Eduardo Barbosa Toro, de 27 años, había recibido un disparo en su cabeza, según testigos del hecho, en medio de una situación de intolerancia en donde un hombre atentó contra su vida para posteriormente huir del lugar. La víctima permaneció en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Magdalena, lugar donde fue remitido y en donde recibió la atención requerida, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no soportó la gravedad de sus lesiones y no logró recuperarse. Las autoridades continúan con la investigación para dar con la captura de los responsables de este hecho que enluta a una familia y al grupo de patinadores urbanos de Barranca Bermeja, pasión que disfrutaba al rodar por las noches en la ciudad, con su grupo de amigos con los que compartía esta actividad deportiva. Su familia pide justicia ante este caso.